buenos días mis amores como están como el amanece otro día de este lado aunque yo tenía dos días que no le grababa así chica después de todo lo que pasó acá yo como que me saturé de tanto vídeo que yo vi en instagram tantas cosas feas que yo me sentí tan caída chicas que yo dije ahí no yo no puedo yo no puedo con más me he desconectado un poquito de las redes desde anoche decidí no entrar a ver nada y me he desconectado un buen poco y dije bueno y que hoy hay que empezar un blog y tú no sabes para completar ayer no sé si se mira y pues yo me puse un poquito de brilla labios pero ayer me dio un buen tacazo aquí miren el labio ese labio se me echó que parecía que yo me lo había inyectado los labios bueno yo voy a organizar mi habitación a recoger la sábana la voy a poner a lavar quiero hacer muchas cosas hoy porque miren yo no salgo yo tengo ya bebé uno uno dos tres cuatro hoy tengo cinco días 5 6 días que no salgo a la calle que no salgo a la calle para nada porque toda la lluvia y le digo tuve dos días como sin nada de ánimo entonces hoy no sé si pueda salir porque tengo muchas cosas que hacer en mi hogar pero vamos a ver vamos a ver yo cuando tengo muchos días sin salir me da un poco de ansiedad vamos a ver que no trae el día de hoy en medio de todo mi afán saque unos minutos para pintarme estas uñas les cuento chicas que estos días yo he estado bastante tranquila y la mano mire se me ha bajado muchísimo muchísimo o sea que yo voy a tener que tomar una vacaciones será de tres meses para que esa mano se ponga como la otra y es mío pero ahorita de que yo empiezo otra vez con mi afán se me vuelve a hincha como ya se hincha ayer estaba más bajita todavía ya hoy porque ustedes saben estaba recogiendo la casa arreglé o sea no en la cama porque yo quité la sábana para lavar pero ahí atrás en la terraza estaba limpiando yo ahorita se me he hecho otra vez porque le digo estaba más bajita de ahí yo estoy quitándome las uñas está esta porque me estoy poniendo un tratamiento que pone las uñas como amarilla entonces no me gusta vermelas y prefiero pintármela yo la tenía un poco larga pero me la corté toda y ahora quiero que me crezcan de nuevo mire este es un arte de uñas se llama Laila mire Laila igual que la gatita a mí me encanta este color de es mate para mí es el preferido o sea mi color preferido es este el rojo vino me voy a poner un secante que bien bueno no seca la uña de una pero yo tenía que dejarlo afuera no hombre porque con las uñas mojadas déjenme ver yo tenía que dejarlo afuera ah mira a mí me gusta también este porque este dura mucho mire ese yo lo compré donde los chinos en el elefante pero dura mucho o sea yo friego y de todo y no se quita este no este se quita muy fácil pero ese no con este yo uso guantes por eso me dura un poquito más que los guantes se me terminaron voy a ir ahora al súper y voy a comprar guantes porque necesito mirenlo aquí este secante buenísimo se los recomiendo se seca de una porque yo suelo pintarme las uñas y después me la daño toda ahí está bien duro pero con esto miren ustedes le pasan queda brilloso y se seca de una ok ya terminamos voy a esperar unos minutitos para llegar al supermercado para comprar los guantes tengo que comprar pan y tengo que comprar hay que otra cosa hay quiero ver si tienen camarones a ver si hago un un chofán quiero ver ya ando por aquí por el super antes de buscar lo que necesito déjame comprar la galleta daniel ese danielín déjame llevarle una de esta salada y una de esta dulce voy a llevarle esta salada cambié el menú yo iba a hacer un chofán pero decidí comprar mejor una carne de cerdo que está tan bonita para hacer ay perdón que le puse el dedo ahí estos guantes se ven con una calidad horrible dios mío y súper barato mira a 55 pesos pero eso no sirve y de lo que a mí por aquí hay de lo que yo compro pero nada más hay un solo y está grande este me va a quedar grande y no me funciona así voy a comprar esta a ver que está pero se ve que no sirve así voy a llevarlo lo que yo uso son de esto y nada más es el sol y está como grande no me lo voy a llevar me voy a llevar esto dos de esto y esta fue la que compré la vi bonita costilla de cerdo la voy a hacer en la freidora de aire aquí ya son las 4 de la tarde y yo voy a llegar al jumbo apagar las luces sí voy a llegar al jumbo de un pronto y creo que va a dar una vuelta a ver si hago otra diligencia pero no estoy segura de la segunda diligencia nada más estoy segura que voy para el jumbo ahora ya vine a buscar fue un vasito para el baño pero de lo que me gusta no tiene así míralo aquí me gustan esto déjame llevar este color tienen buena calidad yo voy quiero Gracias por ver el video Chica, ando por la tienda nueva, la tienda china que está al lado de cartus, de papelería cartus, pero tiene música aquí, quiero comprar pestaña y mire con la que me encontré que yo estaba loca por esta pestaña por probarla, que son magnéticas, o sea como con un imán, y no hay que ponerle pega, sino que uno se la pone, yo estaba loca por probarla, así que me la voy a llevar para ver que tal, ay mire está como que está mejor, son magnéticas también, para probar, ay si como que me gusta esta, para ponerla en el final, Me gusta más que esta entera, si, me voy a llevar esta para probar, me encantan las pestañas, miren esta, que chula, 80 pesos, pero me voy a llevar esta, porque me voy a poner de esta pelo a pelo, pelo a pelo no, esas son de grupitos, y me voy a poner esta, pero no, no se cuando, pero si me la voy a llevar, Ahí quitaron la música, que bueno, necesito el pegamento, pues donde andará el pegamento, ay mire esta, que bonita están estas, son cortitas, mire son cortitas, ay donde andará chicas, el pegamento, porque sin pegamento no hay nada, Bueno, ando en Belén yo, ah por aquí, este, exacto, mire este uno, y este me voy a llevar este, este, dice tono negro, y este transparente y blanco, me voy a llevar de cada uno uno, porque son baratos, mire, me voy a llevar uno de esto, Y otro de esto, a ver cual me funciona, bueno, aquí tiene mucho maquillaje, que chula esta tijerita, miren para acá, el maquillaje de los chinos, chicas, yo no lo uso, yo le tengo miedo, yo le tengo mucho miedo, y tantas cosas bonitas que tiene, aparte de que no duran nada, eso sí, porque yo lo he probado, no se crean que no lo he probado, pero no duran nada, 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 y a la base le tengo miedo por la pinilla, y lo que es, la base nunca la he probado, no le puedo decir, pero si he probado sombra, y no dura nada, y el pintalabio tampoco dura nada, y miren que lindas están estas sombras, que son lindas, miren, ay que cosa más bella, Dios mío, que hermosa, Y miren para acá, miren estos colores, que hermosa, ay Dios santo, pero eso no tiene nada de calidad, chicas, a 170 esto, Miren esto, miren esto, chicas, ay Dios mío, le quité la tapa, nada más, que mini pintalabio, que cosa más chula, me encanta, esto, me parece que es, déjame ver, esto debe ser después que no se pone el maquillaje, para ponerse, Miren lo pintalabio, 90 pesos, yo he usado pintalabio, y también he usado sombra, pero el pintalabio lo usé una sola vez, me acuerdo que compré uno, y era un olor tan fuerte, que yo lo boté, era mate, me acuerdo, era mate, Y yo lo compré, fue por internet, pero eran chinos, y, y eso tenía un olor horrible, yo no sé ni a qué, ay que chulo, están estos brillitos, chicas, también chulos, ah como están, 85, Yo eso lo compraría así, el brillito, y lo usaría encima de un pintalabio, pero ese pintalabio no, no lo compraría, y lo polvo tampoco, no, a 120, y bien barato, eso sí, Qué chulo, están estas bandejas, 900 pesos, y me parece, que el jueguito de dos, miren como son, o no, ah no, la de abajo cuesta mil, y la de arriba 900, Ay, pero yo compraría la de abajo, miren que grande, sí, claro, que dígame, esta ya se la mostré el otro día, pero esta, no, estas son nuevas, estas llegaron ahora, Miren que lindas chicas, están esas tazas, cuesta, cuánto cuesta, déjenme ver, ay que está arriba, 65, 85, está barato, 85 pesos, Ay chicas, yo voy a tener que salir con mi lente, de ahora para adelante, porque ya la cosa chiquita yo no la veo, no, ay no, déjame ver, déjame verlo bien, espérense, Yo no puedo dar por vencida, eso nunca, ay, 65, 85, mirenlo ahí, miren que hermosa está, y ahí pequeñita, miren que chula, está pequeñita, Ay me gusta, pero me gusta más esta, déjame seguir por aquí, Miren acá, miren esto, miren esto, Y esta, para un buen trago, poner un, ay, este color está divino, Ay sí, yo no tengo para, bueno, yo tengo una, una sola, un solo vaso así, de poner trago, tengo yo, miren eso, ¿Cuáles se acuerdan de esto? Cantinero, pero este es gigante, esta fue una familia completa, es de tres, Pero miren qué grande, qué grandota, cuesta, ay caro que está, 1.100, o 4.100 pesos que cuesta, miren para aquí, Pero grandote, aquí dice 4.000 y pico, pero este dice 3.300 pesos, seguro que este más pequeño, sí, este más pequeño, Y miren ese, ese más pequeño también, 1, 2, pero es de 4 ese, este de 3, pero es bien grande, Y este de 3 también, y es grande, pero este más grande, hay, pero demasiado caro, Miren por acá, por dónde están ellas, 1.500, pero ese es un dorado, como, tranquilo, ¿sabes? No es brilloso, Miren qué chula, ay, miren, y tiene también la ducha, miren ahí, Ay, aquí tienen todo, y miren el jueguito acá, para poner todas las cuestiones, del baño, todos los accesorios están ahí, Mirenlo acá, dorado, y dorado, ustedes saben que yo voy a poner mi baño dorado, y la llave, Pero ese dorado, es como opaco, y miren esta, Creo que aquí encontré, la que yo necesito dorada, porque yo siempre, encuentro esta, Pero, la que es así, la me encuentro negra y plateada, Pero aquí creo, me parece, que está la dorada, porque si está esto, por aquí tiene que estar la otra parte, Ahí sí, ay, Dios mío, que desorden, déjame buscar una con la caja, chicas, Yo estoy aquí en la casa, miren, me puse la pestaña, o sea, me la puse, no, me la puse otra persona, Miren cómo se me ven, los ojos se me ven más grandes, sí, Yo le dije que me la pusiera tupidita, pero yo creo que si me la hubiese puesto menos tupida, Se hubiesen visto mejor, menos negra, digo yo, no sé, Pero ya será para la próxima, voy a experimentar, a ver cómo se ve mejor, Porque ella me dijo, ¿quiere que te ponga mucha o te la pongo poquita? Y yo dije, no, ponme la tupidita, y ella dije, ah, ok, me la puse bien tupida, Pero para la próxima no la voy a hacer tan tupida, a ver qué tal, Porque a mí entre más natural se ve, más me gusta, y siento que ahí se ve bien negra, Pero me gusta cómo se ven los ojos grandes, chicas, sí, eso sí me gusta, miren, ay, caramba, Miren, traje esto, porque ustedes no saben, que yo boté el de los muchachos, Y me dice Zahira, yo voy a estar loca buscándolo, y dice Zahira, mami, pero yo lo vi en el zafacón de la basura, Y yo dije, ¿cómo que en el zafacón de la basura? Dice, sí, tú lo echaste, yo pensé que era que no servía, yo no sé cómo, porque cuando yo empecé a limpiar, Pero ahí cómo yo saqué ese cepillo, si se necesita, y tuve que comprar uno, porque ellos no tienen, Entonces tengo que ir con el mío para el baño de ellos, Y no me gusta, porque tengo que pasar por la sal y todo con ese cepillo en la mano, digo, no, Es más cómodo que haya uno ahí, Esto fue en el jumbo que yo lo compré, y traje de esta fundita también, que la uso, Y que otra cosa, ah, el vasito, que yo se lo mostré, Que lo compré, ay, miren, compré una telera, en el jumbo, Ay, sí, qué bueno, son más buenas, chicas, miren, las mejores del mundo son esas, Ojalá y el año entero ellos hagan, pero no, ellos nada más hacen para esta temporada de Navidad, Pero son de rica, eso es el final, con chocolate, está vacía, yo me las como, Pero me gusta con chocolate, entonces, donde los chinitos, Yo compré la pestaña que les enseñé, y el pegamento, Ajá, pero miren, encontré, ay, sí, encontré, gracias a Dios, Lo que necesitaba la pasilla para poner en el baño, Esta es la pequeña, esta es la que siempre yo veía en el elefante, Pero yo decía, no, yo no la voy a comprar hasta que no encuentre las dos, Porque no quiero que una me salga de un color y otra de otro, Entonces, miren que la encontré, ay, qué felicidad, miren para acá, Y la compré grande, porque la de los muchachos, yo la compré pequeña, Y habían pequeñas, pero yo dije, no, la voy a comprar grande, Miren, qué linda, ay, me encanta, adorada, Ay, qué bella, tengo que llamar al señor, Para que me la ponga, porque lo tuvo, hay que bajarlo, Y ponerla, hay que hacerle un trabajo, Y eso lo hace el señor, que trabaja los pisos, Entonces, que la ve, que yo hice la de los muchachos, Yo iba a hacer la mía, pero yo no la hice, Porque no tenía ni idea, Dónde yo iba a conseguir las parrillas, Porque nada me encontraba la chiquita, Yo dije, ay, no, yo no puedo, No puedo ponerme a hacer medidas y cosas sin saber, Y fue Dios, porque la medida yo la iba a hacer con relación a la de los muchachos, Y en realidad a mí me gustan así, Más grandes, Ay, sí, se ve como más elegante la bañera, Con esta, que con la pequeñita, Entonces, a los muchachos yo se la compré pequeña así, Ustedes saben, que los muchachos, Yo voy más por lo funcional, Dice, ay, que lo bonito, Sí que se vea bien, Pero me voy por lo funcional, En el mío no, Porque yo soy muy cuidadosa, O sea, ustedes saben cómo soy yo, Entonces, en mi baño yo puedo poner lo que sea, Y no se va a maltratar, Por los muchachos, voy como con más, Cosa que tenga dureza, que le dure, Yo estoy loca por irme a bañar, Pero estoy esperando una amiga que va a pasar a recoger algo, Y estoy aquí sentada, Me dijo, casi voy, Y ese casi voy, Lleva más de 20 minutos, Y yo loca por irme a echar un buen poco de agua, Yo no voy a hacer cena, ¿no? Porque los muchachos comieron telera, Y ahí jugó en la nevera, Y me quedó yuca, Que a las 12 yo hice yuca, Con la carne que compré de cerdo, Que la hice en la freidora de aire, Y quedó deliciosa, Ay, ya yo no se la mostré, A mí se me olvidó, Porque yo estaba grabando hoy, Como tenía, ya días sin grabar, Para mí me olvidó, Porque yo estaba haciendo blog, Y no les mostré, Lo rica que quedó esa carne, Tenía un sabor, chica, Y sin nada de grasa, Porque uno la pone ahí, Y eso como que le saca todo, O sea, Si tiene grasa, La grasa de la carne, Sí, Pero no, Grasa agregada, Pues nada, Yo les voy a dejar este blog hasta aquí, Gracias por acompañarme, Gracias por su apoyo, Nos vamos a ver mañana, Si Dios nos lo permite, Gracias por su apoyo,